La noticia la empezamos a trabajar ayer por la noche, si bien la decisión de la Cámara Federal fue durante el día jueves, esta causa de trata se inició en el año 2014 y tiene como punto central de investigación lo que ocurría en el sector de la playa de camiones y además en el puerto de Ingeniero White, principalmente en la calle Guillermo Torres. ¿Quiénes son los detenidos? Nosotros lo mencionábamos recién en la cuenta oficial de Twitter de Canal 7, cerca de las 11 y media de la mañana. Bueno, a quien están buscando ahora es a Víctor Hugo Iglesias, ex presidente del Club Huracán, actual vicepresidente si no me equivoco. Y bueno, quienes quedaron detenidos fueron el ex prefecto Horacio Gut, Martín Vargas y Alfredo Beto García. García y Vargas son los dueños, primera instancia García del local Broadway y Vargas del Gran Chaparral. Estas dos personas tenían nexos con Iglesias, según consta en la investigación, a la hora de armar una red de trata en el sector tanto de la playa de camiones como de Ingeniero White. Esta investigación que comienza en 2014 lo tiene sindicado a Iglesias, primero por regentear un local en calle Guillermo Torres, que después se debió cerrar. Y a partir de eso, en una reunión entre estas cuatro personas y se cree también personal de otras fuerzas de seguridad, tanto provinciales de la ciudad de Bahía Blanca como de la fuerza de prefectura, coincidieron en no inmiscuirse en los negocios de cada uno, entonces llegara a un acuerdo y que funcionaran tanto en el Gran Chaparral como en Broadway, estos dos lugares de trata que fueron allanados en el 2016 y que a través del fallo de la doctora Filippuzzi, en esa época también, se había dicho que quedaran procesados pero no con prisión preventiva. Por eso, la Cámara, el día jueves, por pedido de la Fiscalía, hizo lugar, primero al procesamiento que había dado Filippuzzi, pero también a la prisión preventiva para estas cuatro personas. A Iglesias no lo pudieron encontrar, ni el jueves ni el viernes. Hubo operativos durante el fin de semana, tampoco lograron encontrarlo. Lo que creen en la Justicia acá hay dos opciones. Hay una que, para la Justicia Federal, quieren que no ocurra, que es que Iglesias se dé a la fuga. Lo otro que creen es que en estos momentos está siendo asesorado por algún letrado que le va a recomendar en las próximas horas entregarse a la Justicia Federal. Así que vamos a guardar algunos minutos más aquí, Daniela Navella, para saber si finalmente Iglesias se entrega o no, o si puede ser encontrado por las fuerzas federales que lo están buscando por estas horas. Joaquín, ¿recordás si en la causa original se liberó chicas que estuvieran trabajando en ese momento allí? Sí, yo recuerdo que era sobre la ruta de ingreso a Ingeniero White, ¿no? Así es, Anabela, así es. Once mujeres fueron rescatadas. ¿Y por qué la Fiscalía pidió nuevamente, Anabela, que estas cuatro personas quedaran con prisión preventiva? Porque estaba demostrado en el expediente que después de ser liberadas, como lo contábamos en el informe con Matías ayer a la noche, las mujeres en muchos casos no tienen otra alternativa que volver con los proxenetas porque no hay nadie desde el Estado ni desde ningún otro lado que pueda cobijar a estas mujeres para no volver a la actividad prostituyente. Bueno, por eso empezaron a trabajar desde el municipio para que no solo la gente del Ministerio Público Fiscal en Nación bajara a los procedimientos de trata y rescatar a las mujeres, sino que le dieran alguna alternativa en Bahía Blanca. Pero, como te decía, quedaba demostrado en la causa que estas personas instigaban a las mujeres víctimas para que no los delataran. Y una de las mujeres rescatadas, estas once mujeres rescatadas entre el local Broadway y el Gran Chaparral, identificó a Víctor Hugo Iglesias, expresidente del Club Huracán, como uno de los hombres proxenetas que las había tenido en el local de calle Guillermo Torres en Ingeniero White. Es por eso que la Cámara cambia el fallo de la doctora Filippuzzi y dispone la prisión preventiva y la detención de estas cuatro personas que, bueno, ahora deberán, tanto Gutt, Vargas como García, esperar al juicio y deberemos esperar también nosotros algunas horas para saber cuál es la suerte de Iglesias.